Muy buenos días, siendo las 9 horas con 44 minutos, vamos a dar inicio a esta organización de la comisión y del vicio de calle de estacionamiento en Nomenclatura, por lo que le voy a pedir al regidor Héctor Medina, si nos hace el favor de pasar al primer punto, en la asistencia y de traducción de Colón. Buenos días, el ciudadano Gustavo de Lisón, ¿le llamaron los muchachos? Presente. Ciudadano Héctor Medina López, ¿presente? Ciudadano José José Casillas Peña, ¿señor? Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez, ¿presente? Ciudadano José Antonio Bezara González, ¿ciudadano Leymato González Gutiérrez? Presente. El comandante, el regidor, queremos 5 de 6, por lo cual hay todo. Muchísimas gracias, el regidor. Entonces, vamos a pasar al punto número 2. El número 2 es propuesta de orden de nieve, en su caso, aprobación. El punto número 3, presentación del proyecto de abarcar con un municipio de particular de Nomenclatura, 15 de relaciones, completas de la legislatura. El punto número 4, solicitud del licenciado Hugo Macías Hernández, coordinador de reglaciones para que se legitime la Administratura de la Federación de Cantidades de Unidas. El punto número 5, puntos varios. El punto número 6, clavosula. Perfecto. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, en favor de levantar su mano. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a... Antes de irnos al punto número 3, quiero mencionar que se encuentra con nosotros el licenciado Alejandro Solano. Bienvenido. Gracias a los hombres. A la licenciada. 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 El proveedor, con quien vamos a celebrar un contrato, en el caso de que uno siga marchando como lo hemos estado planteando. Y ese es el punto que vamos a pasar a continuación, que es... Muy bien, entonces, bienvenido, Saúl. Gracias. Agradecerle el apoyo que nos estás brindando a través de este proyecto que tenemos. en el municipio. Y, pues, respondiendo a la petición que te hacíamos de presentar el proyecto, creo que ya tienes aquí la maestra de lo que sería la placa y ya dejamos, pues, el uso de dos. Bien, este, realmente la placa que anteriormente hemos traído tiene sus deficiencias de calidad. Ahí está la nueva propuesta. Realmente tiene, este, algunos cambios, pero creo que se... está adecuada a la intensidad especial, a lo que realmente se está manejando en las las recomendaciones. Bueno, ya nada que ver con la... Tres, son por tierra. Ajá. Sí. ¿Y es por la tierra o el cielo? ¿De los dos seres? Ajá. 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 La esquina lámina ya viene pintada con el marco Entonces el proceso ya es, ya sea con fotografía pintada o con el nombre de la calle o con vinil pero con un recubrimiento para la adaptación Obviamente si en una calle requieren 5 placas va a estar más complicado o más costoso que se pinte el nombre Entonces sería mejor el vinil pero obviamente por el... ¿Cuánto hubo esto? Estaba garantizado por 10 años O sea se ve que... Obviamente no hay nada, se dañaron 2 o 3, 2 o 3 se cambian Si claro, se ve Por las prisioneras y copas para todas las siguientes, ¿cuál que es otro? En este grupo hay que irnos manejos con respecto a Campe Incluso en la noche como mencionaba los motociclistas o uno como automovilista que va No alcanza ni necesidad de poner las altas o con las bajas Alcanza saber que es el nombre de la calle o que tiene el recubrimiento El recubrimiento que... El recubrimiento que tiene el recubrimiento que tiene el recubrimiento Así es No sé si se pudieron... Lo... 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 Lo platico también con el... La... Las letras, ¿verdad? Se refieren... Así es, exacto Sí, de hecho sería... El nombre de la calle El nombre de la calle lo más costoso es... No... La calle es famoso... Si nos acercan por la calle... Déjenme... Te platico que... Yo creo que... ¿Por qué? Porque si es una avenida... Se le pone la avenida... Este... González, Camarón, O... Un de rato... Exactamente... Entonces calle, avenida, privada... 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 La que tenga el marquito también estrella... Por lo que decíamos que... Sí... Todo eso... Sí... Y es... Porque no puedo sacar ese... El dolor sabe muy bonito... Sí... Ya... No... 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 So... ¿Tener un permiso a las... a las habitaciones... donde nos van hoy... las puedes contratar... Por... hay lugares en que no se puedan... Se van a poner en un costo... Sí... Y así... De hecho... Nosotros... Ya nos pondremos de acuerdo a la colocación... No sé... De hecho... Personalmente nosotros... los asistiría... en el momento de la instalación... de news. Amor... No… Esto... O sea... ¿Lo realizaría... Tránsito? Bien... En cuanto a la instalación, quería hacerle un esquema de entrega, sí me lo hice, pero es incierto, por los 4 meses que están impactando en el contrato para dar el término de la incorporación de las abastecidas en placas, yo más o menos hice el esquema de cuantos se van a poner tomando en cuenta la gente que va a estar haciendo, ¿no? Bueno, si se cumplen los 4, yo digo que se cumplen menos tiempo porque el número de personas que están instalando y la cantidad que se deben de instalar por día, ese sería más un esquema, pero es incierto de cuantas, porque puede ser que el patrocinador encargue mil esta semana y el otro para las siguientes 5 mil, entonces es medio, ¿no es cierto? En cuanto yo vaya teniendo esa información, lo más apegada a la realidad, normalmente se las hago en general para que vaya teniendo como va a ser colocación, en cuanto a la forma, el inicio de ponerlas, yo platicé con los que hablábamos, los que obviamente mostré a una de las personas que le van a colocar, porque no tienen una cantidad de actividad, y si sería algo y conveniente pasar por el centro, por el centro, porque les vienen las fiestas, todo el mundo está en el centro, no van a andar en la zona del cambio. De hecho, el centro y las salidas son que hay más importantes. Exactamente, el gobierno se le ha dicho, oye, fíjate que si empezamos, vamos a ir a unas fiestas y hay que empezar por el centro, porque es lo que la gente va a estar viendo de cambio, ¿no? Gracias, señor presidente. Gracias. 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 La cantidad de vacas es exacta, pues porque te digo, las delegaciones varias ya tienen un levantamiento y usted tiene el... De hecho tenemos todo el levantamiento. Yo mi propuesta es que sí se le dé prioridad a lo que mencionaban en esta fiesta de la cabecera municipal y que sí se le dé prioridad a eso. Las delegaciones han tenido la iniciativa o han tenido bien tener su levantamiento un tiempo y hay que estar desistiendo, entonces pudiéramos hacer eso, atender lo que es la cabecera por aquello de que se viene mucho turismo o mucha gente que es de aquí o de aquí o de afuera y todo el mundo está en la feria, que se atendiera esa parte y luego nos fuéramos a hacer las delegaciones para que igual se atienda, aquellos han tenido en tiempo y conforma la... Sí, aquí están, bueno, necesito para los nombres, todo y luego ya se le dé continuidad al resto de la cabecera, no sé si les parece bien, ya lo más bien, es así. ¿Verdad? También para que Saúl sepa y ya sé cómo dónde está la troca. ¿Cuál es la troca? El hermano también termonando casi a las fiestas del DEPA en el que están... ¿Cuánto se sabe usted? Exactamente, sí. ¿Sabe qué se pretende... ¿Y lo vas a tener un taller? quizás ustedes con todas las placas que vas a quitar ahora si estoy con ustedes se van a las vacaciones de ustedes en el momento de que se ponen las tres a las quito se las dejo a reciclante si, a donde si, a reciclante por favor reciclante eso es en el telecapio en el telecapio las podemos manejar a través de la reciclante si, pero nosotros si, a eso me refiero si, me refiero a ser de patrimonio, no tiene que manejarlo no es necesario no, no a eso me refiero a ser de patrimonio igual es como les preguntara y si no directamente reciclante si no tiene que reciclante o sea, si no tiene que pasar ¿sabes donde está? en frente, tranquilo si es donde está la foto, bueno o sea, ya en frente del cable prácticamente ¿no te ves a caisita? ah, ya, 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 ya por ahí está una grabada o como se por ahí huele grabada ya ok si, güey, más que me este pues no va a estar a más clásico y ya sea la camioneta la camioneta incluso la registro claro, cuál sí, 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 claro para hacerlo todo sí, yo creo que sí estaría bueno si hubieras como un requisito yo entregué por ejemplo a reciclaje no sé si no corren 15 mil placas pero para que luego uno tú no lo haces es el inventario para saber cuántos recibieron y muchas gracias no hay inventario de eso pero ¿cuántos tenemos que ver tirando? pero ¿cuántos tenemos que ver? bueno, bien, si él vamos a ver si no hay inventario ¿cuántas placas hay? ¿cuántas estamos cambiando? sí, que si no hay ¿cuántos? así es si no hay en el momento aquí no podemos seguir llevando el inventario cuando se van a cambiar eso es la bueno, pues no sé si alguien más tiene razón de mi parte también me encantó la placa la verdad que me gustaba así y me gustó mucho bueno, te felicitamos y que bueno me parece un gusto respetando lo que se necesita y aparte de un gusto pues que realmente nos va a dar el servicio bueno, y se entra a alguna persona aquí eso también claro eso está excelente sí, porque hay mucho miedo no sé si no, yo creo que hay en la zona que hay sí, el marco viviendo muy bien muchas gracias no sé, no sé si no, si no, si no, no no sé si yo lo he no, si no lo he lo he ¿Puedo dejar aquí en el centro? Igual yo mando otra para el video 20, 20 más, se van a instalar el contrato. Bien. Bueno, muchas gracias, señor. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces, para eso que pasamos al punto número 4. En torno a nuestro otro, solicitó el licenciado Hugo Padilla, que mandes coordinador de reacciones para que se legitime la argumentatura de reacciones de la pilla de Piltillas. Muy bien, muchas gracias, servidor. Miren, este, dado la continuidad del proyecto de la agricultura de oficializar el documento de las reacciones, ahora tenemos la petición de que sea en la pilla de Piltillas. Si ustedes recuerden, aprobamos una privada, pero pues faltaron todo el rato. Por lo cual es un problema y se acusó de grado. Sí, es un problema. Sí, son 32 calles las que se están solicitando, entonces prácticamente lo mismo. De hecho, aquí tengo el Piltán, nada más el Echeco, estamos últimamente más, cinco presentes. En realidad, no hay mucho que analizar. Y el Piltrillas es lo que yo digo. Entonces, si están de acuerdo en aprobar el punto, muy bien, muchas gracias. Y nos vamos al punto número cinco. Punto número cinco, punto rayos. Muy bien, no sé si alguien cae... Yo nada más quiero comentar... Nada más quiero comentarles, ¿se acuerdan del residencial... Roma residencial? Sí. Que lo aprobamos, pero no vimos la posibilidad de quitarle norte, que complicaba un poquito la nomenclatura. Y ya hicimos la petición a ordenamiento, a la jermatura de ordenamiento. Y no más que, digo, se los tengo que externa, la persona que estaba solicitando se molestó porque no le preguntamos qué. Entonces, nomás los pongo en el contexto de que, bueno, finalmente le dijimos que nos disculpara, le mandamos un escrito. Miren, lo que queremos es proponer nombres. Hay una gran variedad de nombres, se nos hicimos a Roma. Bueno, entonces le vamos a hacer una propuesta para quitarle lo de norte, sur, oriente, poniente, que creemos que... Que ni se hagan un poquito de... Sí, entonces, se nos externa nomás para que sepan cómo está el tema porque de repente esos temas nos llegan por separado. Y luego, ok, mira, que me vea aprobado y que tú ayúdenme. O sea, sí lo estamos haciendo y ya le pedimos una disculpa, ya le dijimos por escrita, le vamos a hacer una mejor propuesta. Y a ver, realmente tiene esa propuesta. Lo más para que sepan, porque muchas veces ese tipo de cosas se prestan a Chindesigio y a un poco de la disculpa. No, pues es algo curioso porque finalmente lo mandan aquí para probar. Sí, gracias. Entonces, nosotros lo probamos, pero con eso, de que lo tenemos, de eso. Para eso está la comisión de igualdad. Para eso está la comisión de igualdad. Yo le digo, gracias por comentar, por estar teniendo. Bueno, gracias. Ese es el punto de igualdad. Adelante. Sí, yo quiero aprovechar, tiene que ver con el tema que siempre he comentado, el tema de los estacionamientos. Entiendo, y bueno, eso lo vamos a ver después. Entiendo la carga laboral que tienen, el personal y los vehículos. Pero sí me gustaría tomar un acuerdo aquí para comentarle a la Presidenta Municipal que a través de la Quepatura de Tránsito y Vialidad se implementa el programa de quitar los estacionamientos que están prohibidos. ¿Se acuerdan que yo les había dado dos o tres homicidios? Sí. Y es que hay más. No, 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 pues ya es que transito por... O sea, que tiene una red amarilla, pero que no tiene razón de ser. Temas claros que he visto todos los días. La juventería que está a un lado de la cafetería de Las Palmas, que no tiene nada que hacer ese post. Es un negocio de publicidad que está ahí por la montezuma, que llega a causar el gallo. Otro que se me ha pasado comentarles a ustedes y que ya no me puedo pasar más tiempo. Hay una estructura de metal, como si fuera un camper viejo, que está por la calle en el Parque de Beso. Es la calle donde está el 8. Manuel Oblado, entre Manuel Altamirano y Nino Ceros. Hay una papería, si me acuerdo hoy. Y está por la gente que tiene meses, que prácticamente está ocupando un lugar para un vehículo. Pero aquí ya la intención ya no es que cada vez que tengamos unión o la oportunidad de verano decirle, sino que a través de la presidencia municipal, que es el jefe directo del departamento de realidad, y se mande la instrucción, y que ustedes tengan todo a todo, de trabajar en este tema, que no requiere inversión de recursos económicos, nada más inversión de recursos materiales humanos. Y que se llevan a mandar a las personas con la tele. Tengo la foto aquí de esa estructura, y voy a hacer la mano a su celular. Y hacer muchas cosas. Y ustedes ven más porque andan más por toda la... Establecer a la sociedad de las personas. De hecho, ahorita hay una campaña, no sé si la han mirado, a parte de mis compañeros de comunicación, donde se han informado al ciudadano para que nos pasen los reportes. Bueno, excelente, entonces, para yo también compartirlo, y compartirlo con nosotros, nos encontramos en una red social, ahora le va. Porque sigue esa estructura de Manuel Doblado, fue porque me la comentó uno de los vecinos de ahí, y le pregunté, ¿cuánto tiene? Tiene meses. Y uno no se fija, yo paso por un día por ahí. Hasta que no me dijo, me empecé a fijar. Y dije, ¡ah, caray! Imagínate todo lo que se nos da. Ahora mismo le damos un seguimiento, y lo checamos a nuestra profesora. No, muchas gracias. Nada más que sí, un oficio de llevar a la comisión, de llevar a la presidenta, para que en una corrupción, vamos a decir, se instruya la lectura adecuada, para estar revisando el dinero, los servicios de las obras. Y fíjate que, a mí me parece, a mí me parece que también nos da el seguimiento a ese momento en el que pedimos una relación. ¿Te acuerdas? Yo me gustaría. O sea, pedimos una relación de cuáles son los que nos da el segundo, o sea, hay que hacer la relación de la parte. Para su derrobre, considerate. O sea, no, nada más, ahí está, está listo, pero no hay ningún problema. Me parece muy bien. Oye, bien, les voy a dar la palabra. Bueno, pero gracias a ti, y vamos a dar el seguimiento a eso. Gusto, yo les voy a dar la necesidad de una, ¿por qué? Si tenemos 300 espacios, que ya se llaman en algún momento, volver a reconsiderar cuáles son los que son viables, necesitarles nuevamente la solicitud, y ya. Va a haber algunos que yo no se les va a poner otro caso. Yo creo que es la única manera de poder venir a eso. Es la única. Porque no hay otra. Miren, incluido, y perdón que insisto en ese tema, pero los funcionarios públicos, el director de cultura, tengo entendido que tiene un espacio en el museo de la ciudad, y aparte la casa de la cultura, hay casos que lo deben hacer. O sea, hay dos espacios para el director de cultura, conforme se nos vaya o necesitan el nuevo. ¿Puedo caminar por eso? Sí, exactamente. Es correcto. Siempre es. Hasta el siguiente ejercicio. No, ya tenemos aquí, aquí a un lado, o sea, hay que darlo desde las nueve de la mañana, recibo lo más que nosotros. Digo, de repente, usted se mira una crisis que saltea unos quince minutos, nunca hay espacio. nunca hay espacio. Nunca hay espacio. Sí, de hecho, estoy hablando con la presidenta. Pero mandaron un noticio que directores, jefes y coordinadores, máximo tienen que estar quince minutos. Sí. Y hay carros, te lo juro, desde las nueve de la mañana, a los que hay que hablar. Hay dos funcionarios específicos que están todos. No hay que decirlo bien. Hay que decirlo, yo lo ponía el suelo. Yo he hecho los retidores, perdón, me parece, me llego el cimeno por parte, los secretarios generales. Sí, sí, sí. Es que, donde se nos está dando la indicación, sabemos que hay vehículos, supuestamente, para los retidores y vehículos oficiales. Tanto aquí en inspección y vigilancia, como aquí en el área, es que hay vehículos que son de compañeros. no traen los retidores. No traen el entero. No traen el entero. En el área que va a decir, Oscar, es cierto. Los cartones de estacionamiento oficiales son exclusivamente para vehículos oficiales asesinados. Porque, siendo un vehículo oficial, solo se durará un tiempo de quince minutos para estacionarse en ese lugar. Y hay vehículos particulares. Con su permiso, está bien, hay un permiso, pero sí, como dice la regidora, y lo comentamos con la presidencia de mis padres, los funcionarios que llegan a las nueve de la mañana y se van a las cuatro horas no tienen que estar ahí. No tienen que estar ahí. Entonces, ¿qué vehículos? Pues es que hay cierras. Yo diría que no pudiera haber, porque, de verdad, es que a veces por lo que nos llegamos, cinco días no nos quedan. Yo vivo a los vehículos aquí. No, por supuesto que no voy a, exponer, porque no voy a exponer. Yo ahorita soy el pacífico que termine la función ¿cuáles vehículos son? Y de quiénes son, para que los exhorten a que los quiten. Primero, un cuello fuerte de tránsito sigue en las primeras y en el organo. A mí se los dice los dios, yo nunca he hecho en el organo, ¿por qué? Porque eso es la ley de equidad de mi vehículo y si no, empezarán a mutar. Aunque yo sé que la van a venir a acceder, pero por lo menos, si no tienen el organo. A ver, ya tenía esa. A ver, que se chiquen y verás que ninguno lo trae. De los que están aquí, ninguno lo trae. Sí, no, porque no pasa que tanto ni lo que ni nada. Vamos a, adelante. Bueno, si no hay ningún punto variado, nos tendría que pasar a nuestro punto número 6, que es 10 por ciento a las 10 horas o 9 minutos vamos por terminar esta sesión de la comisión de calle y calle y estacionamiento de la temperatura. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Ya está el dictamen y tenemos que ser el día. Gracias.